Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo tutorial de Maya Hoy estamos con las Uves Si no habéis visto el vídeo que subí el tutorial último de las Uves Miradlo porque hoy vamos a hacer un poquito más rápido de lo que hicimos el otro día El otro día expliqué cómo se usaron las herramientas y qué eran las Uves Y hoy vamos a aplicar la teoría del otro día al ejercicio práctico del personaje, ¿vale? Así que nada, dicho esto, si queréis tenéis ahí el vídeo en el canal Y vamos allá con el personaje Dijimos que las Uves eran, en resumidas cuentas Transformar una Maya 3D en una 2D, ¿vale? Había que pegar unos cortes que ya vimos el otro día Y abrirlo Entonces, vamos a abrir primero el editor de Uves, ¿vale? Ahí estamos Y como podéis observar aquí, esto es un caos tremendo Porque aquí no se entiende nada, ¿vale? Aquí está todo mal Entonces, lo primero que vamos a hacer, antes de nada ¿Veis la diferencia que hay entre este cuerpo y estos polígonos de aquí? ¿Cómo se ven aquí los polígonos todos feos? Pues vamos a coger todo, o sea, seleccionamos todo Le damos a espacio, mesh display Y le damos a soften edge Esto lo que va a hacer es suavizar las normales Para que no se vean estos cuadraditos, esos polígonos, ¿vale? Entonces ya así tenemos todo suavito, ¿vale? Bien, perfecto El ejemplo que vimos el otro día era con un cubo Esta vez tenemos una cosa más compleja Pero se abre de la misma forma, ¿vale? Vamos a empezar poco a poco Entonces, fijaros Aquí tenemos un cubo un poco transformado Como veis, aquí están medio hechas las Vs Porque sacamos de un objeto primitivo Pero vamos a rehacerlas, ¿vale? Entonces, el otro día vimos que dándole a Vs y planar Hacemos un planar Como veis, estamos haciendo un planar desde esta vista ¿Veis la forma que tiene? Desde esta vista, ¿vale? Y ahora vamos a cortar Voy un poco rápido porque ya lo expliqué todo en el otro vídeo Y cuando repita ahora conceptos Pondré en cámara rápida la... La esto... Uy, no sé ni qué estoy haciendo Vale Eh... Pondré en cámara rápida la... Eh... La pantalla, ¿vale? Entonces, vamos a cortar esto para que se abra desde aquí abajo Por ejemplo Vale, más o menos Vale, ta, ta, ta Por ahí Por ahí Recordad que con este botón podemos ver la tensión que estamos generando Espera un momentito Ahí Veis que aquí hay un montón de tensión, ¿vale? Y aquí está bien, pero aquí hay un montón de tensión Entonces vamos a... Vamos a ir cortando esto En mi caso voy a hacer por aquí Si tenéis otro personaje distinto Pues intentar abrirlo con la menor tensión posible, ¿vale? Que se vean todo cuadraditos Vale, por aquí, por ejemplo Por aquí Y por aquí Y vamos a subir por aquí también Y... Yo creo que por aquí Podemos dar la vuelta a esto No, vamos a seguir por aquí hasta el final Vale Y por el otro lado lo mismo Vale, bajamos por aquí Por aquí No, no hay unas subes bien hechas y otras mal hechas O sea, bueno, sí, evidentemente sí Lo que pasa que igual la forma que estoy haciendo no es la única forma que hay de cortarlas ¿Vale? Entonces yo simplemente ahora voy a cortar desde cat Y como veis Se han resaltado esas aristas, ¿vale? Por último, si tengo bien cortado y he hecho todo bien Selecciono todo Le doy a un fold Vale, y vamos a comprobar ahora la distorsión que hay Vale Aquí tenemos cuadrados, bien Y a estos tres lados están mal, ¿vale? Sí, vamos a abrir lo mejor todo Vamos a abrir lo mejor todo Y así nos evitamos problemas, ¿vale? Cogemos esto Ta, ta, ta Por ahí va Por aquí, por aquí Perfecto Y por aquí, por aquí Al suavizar los bordes Nos está creando una especie de problemas ahí Eh... Cut Perfecto Y por último Espera, primero seleccionar todo Y un fold Vale, como veis Ahora tenemos todo cachitos de todo ¿Vale? Y ahora tenemos aquí cuadrados Aquí, fijaros Esta parte de aquí Tenemos rectángulos ¿Os fijáis, no? Entonces, necesitamos Ensanchar esta parte ¿Os fijáis? Ensanchando Ya se vuelven cuadrados ¿Vale? Aquí tenemos una parte Perfecto Ya tenemos una parte Otros cuadrados también Aquí, otra Esta parte de aquí también Necesita ser Alargada ¿Os fijáis que cuando Escalo esta parte Fijaros como escalo esta parte Escalo hacia arriba Y se vuelven cuadrados ¿Os fijáis, no? Ahora está bien Cuadrados 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 Vale, aquí Tenemos otro ejemplo De que esto está mal Pues cogemos Vale, cuidado Este también habrá que cortarlo Si, vamos a cortarlo en un momentito ¿Vale? Vamos a separarlo Porque me está generando tensión ¿Vale? Entonces vamos a cortarlo Cut Perfecto Y ahora cogemos esta parte de aquí Y la ensanchamos ¿Vale? La escalamos Bien Ahora os preguntáis Vale, estos cuadrados Son mucho más grandes Que estos cuadrados ¿Vale? Y estos cuadrados Ah, espera Tenemos otra cara aquí Que no hemos escalado A ver Un momento Espera No estoy cogiendo una buena Espera Ahí Vale Cogemos esta parte Y escalamos también Hasta que convertimos en cuadrados Vale Ahora tenemos todos cuadrados En todos lados Pero hay algunos cuadrados Más grandes que otros Eso quiere decir Que la resolución de la textura De esa parte Va a ser mayor Que las que tienes cuadrados grandes ¿Vale? Entonces simplemente cogemos Las piezas que tienen cuadrados Pequeños Por ejemplo Este Y con escalarlo Espera Vamos a abrirlo un poco más Ahí Y con escalarlo Fijaros Proporcionalmente Podemos convertirlo Más o menos En los cuadrados Que hay aquí ¿Vale? En el mismo tamaño De cuadrados Entonces cogemos Los de abajo Por ejemplo ¿Vale? Ahí Y escalamos Proporcionalmente A ver Ahí Más o menos ¿Vale? Cogemos esta parte de aquí Esta Vale Esta está bien Esta está bien Esta está bien La parte de arriba Cogemos la parte de arriba Y escalamos otra vez Ahí ¿Vale? Más o menos En el mismo tamaño De cuadrados La parte izquierda También Lo mismo Ahí Y perfecto Tenemos todo Ya veis Con cuadrados Más o menos Iguales ¿Vale? Entonces Solamente faltaría ahora Ordenar esto Pero bueno Vamos a dejar eso Para después Porque vamos a juntar Todas las piezas En uno ¿Vale? Entonces vamos a dejar Esto fuera ¿Vale? En el otro día En el tutorial De otro día Dijimos que Había que meter Todo dentro De esto Pero tranquilos Vamos a dejar Por ahora fuera ¿Vale? Ahí Perfecto Vamos a dejarlo fuera Y pasamos a la siguiente Pieza Y así Vamos con todas las piezas Lo pongo en cámara Rápida ¿Vale? Una cosilla Antes de nada ¿Vale? Que antes de cortar Los dos ¿Vale? Lo que se puede hacer Es cortar solo un lado Hacer un mirror ¿Vale? Que también se puede hacer O lo que vamos a hacer Vamos a hacer los dos ejemplos Primero Vamos a hacer el con simetría Cortar con simetría Y la segunda Haremos con mirror ¿Vale? Para que veáis las dos opciones Entonces Vamos a ir aquí Doble clic A este botoncito de aquí Y activamos la simetría aquí En objeto Z ¿Vale? Y ahora todo que cliquemos aquí Se activará aquí también Entonces Cortaremos los dos lados a la vez ¿Vale? Así que nada Sin más Vamos cortando los lados Y volvemos enseguida ¿Vale? Como estáis viendo ahora Pues ya tenemos cortado todo Y vamos a ir abriendo Pues cogemos esta pieza de aquí Y le damos un fold Un fold ¿Vale? Y como estáis viendo Ha abierto ya las piezas En Las cuatro piezas Los dos brazos ¿Vale? Cogemos el brazo ahora Y le damos un fold también ¿Vale? Y ahí tenemos todas las piezas Del un fold Y por último La piecita esta de dentro A ver si la No Esa no No Esa no Un momentito Ahí Esa pieza Y le damos un fold ¿Vale? Y ahí tenemos todas las piezas abiertas Si queremos Le damos otra vez A comprobar la tensión Y como veréis Todos los cuadraditos Están bien Están bastante bien cortados ¿Vale? Solamente que ahora Cada cuadrado Hay que Hay que escalarlo Para que tenga más o menos El mismo tamaño Entonces vamos cogiendo Como antes Los mismos Los mismos cuadrados Por ejemplo Este de aquí ¿Vale? Que es esta pieza de aquí Ahí estamos Y podemos escalar un poquito Pues para que tenga El mismo tamaño De cuadrados Pues ahí ¿Vale? Muy bien Pues ya que tenemos Más o menos lo mismo ¿Vale? Los mismos cuadrados El mismo tamaño de cuadrados Ya tenemos las V Sin ordenar Pero tenemos ya sacadas Las V de este objeto ¿Vale? Sacamos de aquí Entonces ya perfecto Y si cogemos los dos objetos A la vez Los brazos Y el cuerpo Veréis que el del cuerpo Está aquí Y el de brazo Está todo aquí ¿Vale? Está sin ordenar Pero por ahora Están ya cortados ¿Vale? Y esta es la primera manera Simetría La segunda vamos a hacer Con Mirror Que consiste En cortar una pierna Hacemos Mirror Para que se cree la simetría Y la otra pierna Automáticamente Está cortada ya ¿Vale? Vamos a probarlo ahora Entonces quitamos la simetría Desde aquí Espera un momento ¿Por qué no me abre la...? Ah vale Tendré por aquí la ventana Eso es Quitamos la simetría Off Y vamos a cortar solo una pierna ¿Vale? Así que ahora volvemos Muy bien Hemos cortado lo que es la pierna ¿Vale? Una de las piernas Como veis Vamos a abrir Esa pierna solo Cogemos la pierna Y le damos a un Fold Como veis Se ha cortado una pierna La otra está sin cortar ¿Veis? Como está cortada Vemos un poco el Checker Fijaros Bueno La verdad que Tampoco está tan mal Pero no es que no esté tan mal O sea Aquí la proyección está muy mal ¿Vale? Pero los cuadraditos Parece que están bastante bien Pero en realidad no están bien Ya os digo yo que no están bien ¿Vale? Pero es por otro tema Que ya veremos más adelante Pero bueno Aquí esto no está bien Y esto en cambio Hemos cortado bastante Bastante bien Aunque veis que Estos cuadrados son un poco más pequeños Que estos Entonces simplemente cogemos esto Y como os he dicho Los escalamos aquí ¿Vale? Escalamos un poco Para que tenga más o menos El mismo tamaño Que este de aquí ¿Vale? Cogemos Hacemos ahí Que tenga un poco más o menos El mismo tamaño Abajo lo mismo Está bastante bien Y esto también está bastante bien Pues ya está Vale, perfecto Tenemos un pie Que Una pierna Perdón Ya tenemos una pierna ¿Qué tenemos que hacer ahora? Pues simplemente Le hacemos un Mirror ¿Vale? Que esto hemos visto mil veces Un Mirror Y fijaros Que ahora La otra pierna está bien Lo que hemos hecho es simetría ¿Y dónde están las Vs De la otra pierna? Pues muy fácil Si levantamos Fijaros Si quitamos una pierna ¿Veis? Justo debajo Hay otra copia Justo hemos duplicado Todo lo que tenemos O sea Hemos duplicado el modelo Con los cortes Que ya tenemos ¿Vale? Entonces ¿Qué conclusión sacamos de aquí? Que es mucho mejor Si tenemos cosas con simetría Acabar un objeto por completo Con O sea Un lado del objeto Y hacer la simetría Justo cuando hemos terminado ¿Vale? Entonces nos ahorramos Mucho, mucho trabajo ¿Vale? Pero bueno Tenemos aquí Las piernas Como podéis observar Si seleccionamos esto Esto y esto Tenemos aquí Todo O sea Os fijáis ¿No? Tenemos aquí las piernas Los brazos Y el torso Ya tenemos las tres piezas Bien Pues vamos a seguir Con la gorra El pelo La cabeza La cabeza La capa El arma Y el cinturón este ¿Vale? Pues vamos allá ¡Vale! 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasa? Gracias por ver el video. ¿Vale? Vamos a empezar a ordenar todas las piezas. Incluso estaría guay, ¿vale? ¿Vale? Estas son las piezas de brazo y estas ordenamos aparte. Cogemos el cuerpo y estas ordenamos aparte. Cogemos esta pieza y esta pieza y las ordenamos aparte. Y así con todo, ¿vale? No se puede cortar porque ya están por detrás cortados con lo que simplemente con que haga un fold ya tengo un corte y con que haga un fold ya tengo el otro, ¿vale? Así que ya tenemos los dos ahí. Y esos son los puntitos. Y aquí tengo algo más. Y aquí tenemos los puntitos. Y aquí tenemos los puntitos. Como veis, está en un lugar diferente, ¿vale? Ahora empezamos a ordenar. Pues cogemos esto. Lo ponemos aquí. Lo ordenamos, por ejemplo, aquí. ¿Vale? Intentar no gastar demasiado espacio. Gastar espacio me refiero a que intentar ponerlos aquí bastante juntos. Con un poco de espacio entre ellos. Pero que estén un poco juntos, ¿vale? ¿Por qué? Porque cuanto más espacio dejemos, más textura estaremos perdiendo. Más resolución de textura estaremos perdiendo, ¿vale? Así que esto vais ordenando tranquilamente, ¿vale? Aquí no hay que escalar nada porque ya hemos escalado todo correctamente. Con lo que ahora simplemente, vale. Mira, aquí la parte de la espada, ¿vale? Y ahora tenemos ahí la parte de la espada. Este es el pelo y la cabeza. Pues cogemos... Esto debería escalar un poquito más. Ahí estamos, ¿vale? Esto cogemos, cogemos y el pelo ponemos por encima, ¿vale? Ahí, esta es la cabeza, ¿vale? La parte de la cabeza. Muy bien. Estos son los brazos. Pues cogemos los brazos y los ponemos de manera que podamos entenderlo, ¿vale? Incluso aquí, si queréis, ¿vale? Si queréis, podéis hacer una simetría ahora. A ver un momentito. Podéis hacer una simetría ahora y poner uno justo debajo de otro. También es posible hacerlo, ¿vale? Si queréis ahorrar espacio en la textura. Pero bueno, vamos a hacerlo así simplemente porque... Bueno, para que veáis cómo se hace, ¿vale? Entonces vamos colocando aquí tranquilamente. Colocamos a... Vale, esta es la parte del sobaco. Esta es la parte del antebrazo. La parte de abajo de la muñeca, antebrazo ahí. Vale, y esto, por ejemplo, ponemos... ¿Vale? De manera que estemos ahorrando la mayor... O sea, la mayor parte de textura que podamos, ¿vale? Por ejemplo, ahí. Y esto lo ponemos justo debajo. A ver si... Y esto podemos ponerlo justo... A ver... Vale. Ahí tenemos el brazo, ¿vale? Tenemos espada, cabeza, brazo... Esto... Ah, vale. Esto es la mano, sí. Esta es la mano, pues... La ponemos aquí, por ejemplo. Esta es la mano. Perfecto. La ponemos aquí. Y las manos, o sea, la parte justo de la mano... Pues la ponemos, por ejemplo, aquí. 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 Y la otra, pues... Aquí, por ejemplo, ¿vale? Y toda la mano está ahí. Perfecto. Nos vamos a esta parte. Esta es la cintura. Pues cogemos uno. Y empezamos a colocarlo ahí lo más cerca posible. Ahí. Ahí. Perfecto. Esto no tiene nada abajo, ¿no? No. Vale, perfecto. Ahí. Muy bien. Esta parte tiene muchas cosas anchas, así que... Vamos a intentar... Esto se podría encajar aquí, subiendo un poco esto. Vale. Estos dos. Podemos ponerlo uno aquí. Y el otro arriba. Cuidado que no se superpongan, ¿eh? ¿Vale? Entonces... Tener cuidado con eso. Vale. Ahí tenemos otro. Vamos aquí. Esta es la parte del cuerpo, si no me equivoco. Esta parte luego veremos por qué le voy a hacer un poco más grande, ¿vale? Ponemos ahí, ¿vale? La capa no tiene pérdida. Esta es la parte de las piernas. Aquí hay que tener un poco de cuidado. Porque tenemos uno justo debajo de otro. Ya digo, ¿eh? Si cogemos los dos y ponemos uno justo debajo de otro, no pasaría nada. Simplemente que las texturas que hagamos serían simétricas. O sea que no podríamos hacer un brazo diferente del otro, ¿vale? Pero bueno, si nos interesa que sean iguales, pues nos ahorramos un buen cacho de textura. Pero bueno, eso ya lo haremos en el siguiente. ¿Vale? Hemos hecho la simetría ahí, ¿vale? Vale, perfecto. Esto podemos ponerlo si queremos encima. Y esto, por ejemplo, podemos ponerlo aquí. Y este, por ejemplo, de pie. Aquí. Vale. La capa. Estos son los tornillos que es... Bueno, esto es mucho más pequeño, ¿vale? Esto sería mucho más pequeño que no me ha dado tiempo a escalar aquí. Y esto sería la parte del pecho, por ejemplo. Podemos poner en la parte del pecho. Aquí. A ver, que no toque. Vale, perfecto. Y por último, esta es la... Esto es, esto es, esto es, esto es... ¿Qué es esto? Ah, la capucha, vale. Pues la capucha la ponemos así. Y esto aquí. Vale, pues tenemos todo ordenadito, ¿vale? Por separado. Y ahora vamos a intentar encajar todo en un cuadrado, ¿vale? Entonces cogemos... Cogemos igual todo, ¿vale? Escalamos para pequeño. Pero todo a la vez, ¿eh? ¿Vale? Proporcionado, ¿eh? ¿Vale? Todavía más pequeño debería ser. Vamos a juntarlos un poquito más. ¿Vale? Para que encajen todos ahí en el cuadrado. Vale, así. La capa. Y la parte del pecho. Cogemos todo. Y escalamos un poco más. Vale, ahora ya se va acercando, ¿vale? Escalamos un poco más hacia... Así, vale. Y vamos ordenando poco a poco. Colocamos esto aquí. Vamos a poner un poco más arriba, ¿vale? Ahí. Vale, esto colocamos... Ahí. Muy bien. Esto colocamos... Vale, y aquí viene lo primero, ¿vale? Y es que justo la parte de la cabeza voy a hacerla más grande. ¿Por qué voy a hacer más grande la cabeza? Porque tiene mayor importancia en el modelo. No es lo mismo, por ejemplo, una pierna que una cabeza. La cabeza siempre tiene mayor importancia. Entonces, quiero más resolución de texto en la cabeza, con lo que le doy más píxeles, ¿vale? Y ahí tenemos la cabeza. En este caso, por ejemplo, podemos ordenar así y cambiar el pelo de lugar, ¿vale? Pues cambiamos, por ejemplo, a ver si encaja por aquí. Bueno, o lo dejamos aquí y luego lo ordenamos, ¿vale? Esta es la capucha, por ejemplo. Ponemos la capucha por aquí. Ahí. La capa, si queremos un poquito más grande. Ahí, ¿vale? Perfecto. Esto ya está encajado. Esto está encajado. Vale. Vale. Ahí estamos. Vale, se puede aprovechar todavía mejor la textura, ¿eh? Fijaros que hay mucho sitio libre por aquí, ¿vale? Pero antes de nada, tenemos que coger el cuerpo y tener en cuenta que el cuerpo tiene mucho detalle también. O sea, mucho detalle el cuerpo. Entonces, vamos a hacerlo más grande que lo demás, ¿vale? Porque tiene más detalle el cuerpo. Entonces, cogemos y lo hacemos más grande, ¿vale? Y la capa también vamos a hacer un poco más grande porque ya que es la capa bastante grande, pues, vale. Entonces, ya podemos empezar a coger todo esto. Lo colocamos un poco más abajo. Y a ver si podemos meter aquí. A ver si podemos encajarlo el pelo. Un momentito. A ver si podemos hacer aquí magia. Vale. Si esto bajamos un poco. Esto podremos bajarlo un poco. Y esto también podemos bajarlo. Igual esto rotando este momento. A ver si lo rotamos. Ahí. Vale. Y si esto colocamos así. Vale. Ya veis que no estoy escalando. Estoy rotando solo, ¿eh? Vale. Entonces, cogemos esto. Aquí podemos aprovechar un poquito más la textura. Entonces, ¿qué tiene más importancia? Por ejemplo, las piernas podrían tener un poco más importancia también. Entonces, vamos a coger la parte de las piernas. No, incluso, espera un momento. Este, 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 este. Vale. Vamos a darle, vamos a escalar un poco más esta parte. Ok. Esta parte la vamos a subir un pelín más. Y ahora, estas dos partes. Una la voy a poner aquí. Y la otra la voy a poner justo a continuación. A ver si, espera un momento. A ver si cabe. Podemos reordenar un poco y escalar esta parte también. Ahí. Vale. Y ahora cogemos todo esto. Vamos a reorganizar todo un poco. Escalamos un poco las piernas. Eso es. A ver si esto me cabe aquí. Vale. Y esto me da, para hacer un poco más grande. Esto también un poco más grande. Ahí. Muy bien. Casi todo está listo. Solo que aquí hay un hueco más todavía. Que podemos meter alguna cosilla más. Y de hecho, voy a aprovechar para, eh... Para la espada igual. Sí. Vamos a coger aquí la parte de la espada. Vamos a cogerla. Vamos a sacarla. Y voy a aprovechar la parte larga. Fijaros. Voy a escalarla más para que tenga una resolución en la parte larga. Y voy a meterla aquí a lo largo. Perfecto. Ahí encajando. ¿Vale? Y ahora esta parte, por ejemplo, la puedo poner aquí. La escalo un poco porque tengo un poco más de sitio. Y toda esta parte la podemos poner aquí. Vale, esto, bueno, podemos encajarlo donde queramos, la verdad. Podemos hacerlo incluso un poco más grande. Vale. Siempre que se pueda hacer más grande, hacemos más grande las UVs. Pero siempre que nos sobe espacio, ¿vale? O sea, que... Me refiero, encajemos todo y luego hacemos más grande, ¿vale? Ahí, ¿vale? ¿Se puede aprovechar un poco más este hueco? Pues claro que sí. Por ejemplo, podemos coger el cuerpo. Podemos aprovechar un poco más los huecos. Podemos escalar un poquito más todavía. Todo, ¿vale? Este también se puede escalar un poco más. Este se puede... Uy, va. Este se puede escalar un poco más. Este se puede escalar un poco más. Y este un pelín más también. ¿Vale? Y ahí podemos encajar también algo más si queremos. Cuidado aquí. Mira, fijaros. Uf, está muy cerca esto, ¿eh? Pensad que estaba sobrepasando, ¿vale? Bajamos un poco ahí. Le dejamos un poco de espacio para que respire. ¿Vale? Y... Joder, me falta aquí un huequito pequeño. Pero vamos a dejarlo. Está bastante bien ordenado, ya veis, ¿no? Entonces, ya tenemos las UVs del personaje. Ya habéis visto. Es... Es un trabajo que, bueno, requiere un poquito de paciencia. Pero, bueno, se hace bastante... Bastante ameno. Y... Y nada. Espero que os haya gustado. Espero que os haya quedado más o menos claro como va todo lo básico de las UVs. Ya veis que ya tenemos todo dentro de este cuadradito. Y poco más. Si os ha gustado un like favorito, os agradecería muchísimo. Si podéis compartirlo también. Y nos vemos en la siguiente. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!